Buenas tardes chavales, bienvenidos al canal de Torito Letal, y hoy estamos jugando Leon Legends, estamos jugando en la jungla con Warwick, y bueno, espero que os guste, he puesto ahí una macro de los botones, para que vea los botones que pulso, que spameo y demás, normalmente pues Q y espacio, ahí está, el ratón pues es como el que tiene dibujado ahí, es un Dead Racer, y la verdad que va muy bien, va muy fino, tan fino que le he tenido que bajar los DPI, estoy buscando, mira es real, es real, va a echar su detrás de real, yo creo que le va dando caña, vamos a coger por aquí, vamos a cortarle el paso, vamos a ver que tal, oh, yo creo que está asustado tío, y, oh, ahí está, oh, se ha quedado muy poquito, sí señor, primera sangre, bueno, GG, y vamos a ver que tenemos en los equipos, tenemos, eh, un Darius, arriba, tenemos un Master G jungla, en teoría, tenemos a Diana Mead, y al Lubito Mead, no es buena idea estar ahí en red, Ari me está ayudando, pues a Ari le voy a dar mi blue, ¿no?, más tarde, es que me hace falta mi ahora como el comer, por acá, a ver si necesitan ayuda, ah, no necesitan ayuda, me voy al Grunge, aquí, ¿qué pasa Zapete?, mira, ahí se pone a la defensiva, que chulo, ¿eh?, cuando se pone a la defensiva ahí el tío, la verdad que muy bien, bueno, no nos vamos a quejar, y han dejado, no me jodas tío, y ha subo, venga ya tío, a Sona tío, la bahía de Jarzola, bueno, voy a tratar de defender a Sona, no vamos a tiltearnos mucho, en este, es, es muy común en este servidor encontrarse, gente así, mira el Yasuo tío, ¿qué hace el Yasuo en red?, ¿va a darle la vuelta para cogerlos por las pardas?, no me lo creo tío, terneros, no lo hagáis nunca, ni menos a level 1, que seguramente ellos, ¿no?, o sea, el level 2, y este pues lo vamos a matar, dale Sona, te lo he señalado, dale Sona, ahí va, muy bien, dale otro, dale otro, dale, dale, no le da tío, ha quedado ahí, a ver si nos sigue, si nos sigue Sona y nos da un poquito de velocidad, ahí, muchas gracias, nos está curando, oh, sí señor, muchas gracias, Sona, no te voy a dejar sola, vete a la mierda, coño, ha puesto el R.A., vete a la mierda, coño, ni más ni menos, eh, déjame tranquilo, la maldita línea, coño, bueno, pues, te digo una cosa, eh, no te he matado antes, pero ahora te voy a matar más, te he matado una vez, es verdad, lo he matado una vez, lo he matado una vez, bueno, Yasuo está inteando, está yendo a la línea del top y allá arriba, pues, se lo están cargando como quieren, ahora voy a ir yo para allá y me voy a cargar a uno, al lobito me voy a cargar, oh, tío, le voy a ganar de hambre, toma yo, por los pelitos, tío, por los pelitos del calvo, bueno, pues, a ver, Yasuo, vete, bot, por favor, deja esto, no se va a ir, tío, por favor, Yasuo, no se va a ir, bueno, vamos a seguir jugando, si no, bueno, pues, vamos a coger la llama de Yami esta, de Bami, que es muy buena para, la verdad que es muy buena para farmear, es el primer ítem que se coge para la capa de fuego infernal o algo así se llama, no me acuerdo bien, la jungla está super OP últimamente, vamos a darle guerra a este, al que nos mandó a la mierda, a este, a este, vamos a darle caña, a ver si lo aburrimos, muchas veces cuando aburres a un tío pues se va y ganas la partida, entonces, dominion block, veis el daño 18, 18, el daño, el daño que le hacemos con la capa de fuego, ahora voy a coger aquí experiencia, voy a coger oritos, si me deja Sona, si me deja, esto para mí, yo creo que Sona está jugando inteligentemente porque ha identificado la condición de victoria que creo que soy yo, eh, 2-0-1, por ahora, le voy a dejar ahí el trinket, no voy a hacer que le peguen un ganqueo por ahí, y vamos a ver, mira Yasuo arriba tío, mira Master G, bueno pues ha venido por aquí Master G, ha pegado un salto por ahí, da igual, eso es pan para hoy, hambre para mañana, porque nos lo vamos a cargar, mira donde está, oh, que bueno esa Ari, venga, ven pa'cá, el Fear, y toma Yasuo, que bueno tío, y este qué, oh, no, a uno tío, ha fallado la Ari y eso tío, bueno, bueno, no sé para dónde ir, el sentido del lobo me está diciendo que para arriba, estoy viendo que seguramente el que esté herido sea Darius, vale, huele la sangre, eh, nos vamos a llevar este blue, y ya creo que el siguiente se lo podemos dar a Ari, bien fui a hacer dragón, a ver, a ver si me deja, es real, si me deja muy mal, porque tendría que venir y pokear, mira, me ha lanzado la R ah no, se la ha lanzado a Ari, vale, 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 vale este no ha visto que estaba luchando con Ari bueno, pues ya tenemos ahí dragón, el primero vamos a ver, mira, me está quitando el war el tío está quitando el war bueno, pues por lo menos ha durado ahí un poquillo, vamos a ver por aquí este hombre que es lo que tiene ahí mira, ha puesto un war ahí, pues nos vamos a venir por aquí aquí, muy bien se lo huele, se lo huele se lo huele oh, no ha llegado tío mira, 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 ahora le voy a vacilar un poco por insultarme, le voy a vacilar un poco verá que cinturita el jazudo tío a ver si viene mira, se pone paralelo, me voy a poner para acá ahí va jejeje yo creo que en la esquina tampoco me da aquí tampoco me da y tampoco me ve a ver si viene le voy a decir a la Ari que no puse porque a fin podría venirse un poquito más adelante no puse, no puse bien cuidado, no ahí no oh, este pedazo de salto que tiene Real ahí bueno, pues me voy a ir de aquí voy a tratar de ayudar a otras líneas por ahí este lo vete que tiene mucho más nivel que yo level 6 mira, 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 mira ahora no, pues eres mía y la Ari te va a dar que mala suerte bueno, pues voy a ir a línea otra vez porque tengo el Smite entonces me voy a rojo me hago rojo recupero vida haciéndome esto para mí o la cua ahí a muerte mira mi vida ya bien, no estás mal a ver mira el lobete tío ahí muy bien toma y esta para mí no es para cada uno bien ayúdame a hacer esto, Ari espérate que nos han visto voy a poner por aquí War aquí el Tribus y otro aquí la bestia hace de cierta no me acuerdo espérate, mira este que está aquí mientras se va bien, bien la he dado la he dado ¿qué hace tío? no, hombre no me voy a ir me voy a ir que con dos mil estoy vinteando con dos mil ahora me queda ayuda a Yasuo no te quieres ir para abajo y está pidiendo ayuda ahí no entiendo es un Astabi tío ¿por qué un Astabi? porque tenemos ahí tenemos al Lobete tenemos a Diana tenemos a Dario que todos son AD ahí va le he dicho a Ari que coja mi Blue espérate, espérate espérate que no me fío de la Diana que se puede hacer la torre no le vamos a dar oportunidad digo como se ponga a rango le tiro la R del tirón le voy a dar aquí el Blue la voy a ayudar le voy a hacer más de media vida pero me voy a retirar porque tengo la capa de fuego solar y todavía me lo llevo yo ¿ha visto? se queda uno le doy con la capa de fuego solar y listo y para mí entonces lo quito y no le doy ahí una condición de victoria en su línea venga voy a coger por aquí tendrá War ahí en medio voy a coger por detrás la ha cogido bien le he hecho muy poco daño tío le he hecho muy poquito daño ella menos me ha hecho a mí voy a hacerme otro dragón antes no me había dado cuenta pero en real le había tirado la R y le dio al dragón me dio a mí y le dio a la R y la verdad que estuvo muy bien optimizada vale aquí por coger algo de maná ya que le estoy dando mira donde viene esta adiós me voy de aquí y qué raro que no esté el lobete que no esté Warwick mira 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 la vamos a llevar esta ya está muerta no te vayas 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 nos vamos a llevar a uno venga ya está escribiendo por ahí es real nosotros pues lo vamos a dejar y vamos a comprar Tiamat ¿por qué Tiamat? porque Tiamat vamos a hacer daño ahí está ahí en un espadón ahí está una espadita y nos vamos a hacer aquí el el heraldo de la grieta vale puedes hacer dos heraldos por partida pero tal como va que tenemos que estar de un lado para otro tenemos que estar en top en mid tenemos que estar en bot sobre todo tenemos que tener mucha presencia en bot porque figúrate cómo está Sona Sona con el real ahí a muerte y nos vamos a hacer este y vamos a ver qué tal mis compañeros si defienden torres no me voy para vos si defiendes ahí estoy mirando a Sona bueno los de arriba regular nada más o Sona al final ha muerto pero no está ahí tampoco real ni tan mal hostia como he fallado eso mira mira el daño se reinicia viene para acá el lobete voy a tratar ahí que venga Yasuo y cuando venga Yasuo mira ve 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 ahí viene Yasuo vamos por él ahora sí señor ¿por qué no era bien? el Fear le ha entrado ahí ya vamos a hacernos bien Ari ahora Ari ahora es el momento ayúdame he pegado un portazo me he quedado ahí ayúdame toma ya ya está aquí mi hijo digo he escuchado a la puerta y vamos a ver donde lo suelto está ahí haciendo el tonto ahí hazle fuerte está dando fuerte a la puerta ahí las neuronas con esta edad regular bien pues no ha pegado el cabezazo vamos a ver si se lo pega la otra torre y si nos la llevamos tío oh segundo tier caído pues muy bien tío y si pega otro cabezazo pues vamos a ir por el real y si no nos vamos a llevar a este rico red oh está ahí en su torre tío ya se habrá ido ya habrá hecho back muy bien parece que están despertando los de top Lari lo ha hecho estupendamente bien increíble Lari le voy a dar honor Lari y y Shona Shona que estaba sola muy bien muy bien dale 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 ahí está si señor eh donde va el OBT muy bien este es mío creo que me lo he llevado con la capa de fuego solar no sé con la semilla de Bami o algo de esto aquí tenemos otro dragón Ari lo mismo pilla el blue conozco las calles como la palma de mis garras no sé si Ari me ha entendido venga 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 a ver si no lo podemos hacer rápido vale bien Ari deja ese deja ese Ari me hago este y ahora que venga la Ari a ver si lo entiende que se quede en mi blue porque yo puedo coger el suyo que a mí ya no me hace falta tanto maná y ya pues la voy a hacer un Cristo de T 15 segundos mira 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 un poco más y le pego otro bocado muy bien la verdad que bastante clean la partidilla el top o sea lo estoy viendo donde está la gente no viene nadie a mí que era donde tendríamos que estar la gente va por la kill nosotros vamos a tirar torres mira el cabezazo que le pegó el heraldo tío el cabezazo que le pegó el heraldo tío muy bien pues mira 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 adiós hombre no quiero nada contigo ah que me persigue vale 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 le voy lo voy a baitear el baiteito rico mira la rí aquí para que venga mío 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 también se lo merece se está aportando eh zona se está aportando ya tenemos aquí nuestra hidra perfecto tío nuestra hidra y vamos a coger un brillito para hacernos o el puño o ya veremos puño de hielo me gusta mucho ese ítem puño de hielo o bien una trinidad nos viene bastante bien ¿por qué? porque tiene bacteriófago tiene velocidad de ataque que también nos viene muy bien a mí me gusta mucho el aguijón te da velocidad de ataque y te da algo de AP entonces el aguijón el aguijón es muy bueno vamos a ver su blue creo que no ya no le da tiempo a Mastarchi a hacerse vale y por ahí tenemos al lobito ven para acá ¿por qué me dice que peligro? ahora me he aguantado yo se ha tirado el curar y hostia le he pegado tío joder tío con la R no doy una R tío me voy a quedar por aquí lo suyo sería tirar inhibidor de mid ¿vale? a veces se dan cuenta y tiran el inhibidor de mid venga 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 que venga alguien por aquí conmigo vamos a tirar el inhibidor de mid y necesitaríamos tirar mira 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 a mi niña la deja espérate que todavía nos llevamos alguna muerte aquí mira el lobete por lo menos nosotros a tirar esto venga otro he tanqueado ahí mucho pero ahí tenemos dos dos asistencias venga vamos a tirar esto algo que va a tirar mucho a el real es que le pongamos que ha sido muy fácil la partida tío y se lo vamos a poner para tiltearlo gg y si si señor pues nada yo creo que hemos hecho una partidita bastante clean mira 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 y lo vamos a dejar por aquí esperemos que os haya gustado un saludo a todos y hasta mañana chao